Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo de LOL, estamos en el Servior PB y os traigo este vídeo para explicaros un poco en profundidad el reward que le han hecho a Soraka, reward de habilidades han cambiado casi todas sus habilidades del kit de habilidades incluyendo su pasiva y vamos a ver más en profundidad todos estos cambios primero de todo vamos a hablar de los cambios en los parámetros base de Soraka no voy a comentaros cada uno en profundidad, os dejaré una imagen ahora aquí en el vídeo, por aquí pero bueno, le han cambiado la vida, base, le han cambiado el manar, regeneraciones, valores de armadura, distancia mágica en general le han subido, han subido ligeramente todos estos valores aún no se los han bajado, pero lo realmente interesante del reward de Soraka no son estos cambios base, digamos lo interesante son los cambios en sus habilidades y en su pasiva así que nos vamos a meter ya con ello el primer cambio que vamos a ver es el cambio en la pasiva de Soraka ahora mismo su pasiva tiene dos bueno, es una pasiva doble tenemos la pasiva de salvación y otra parte de su pasiva es la parte de toque del cosmos o toque of the cosmos no sé cómo traducir en español supongo que sea toque del cosmos empecemos hablando de salvación salvación es una nueva pasiva de Soraka la cual le da un 70% de velocidad de movimiento extra cuando se acerca a un aliado que tenga menos de un 40% de su salud os dejaré una imagen porque grabarlo en vídeo me ha resultado complicado he intentado hacer una personalizada y tal pero meh no me ha gustado cómo ha quedado os dejaré aquí una imagen para que veáis el icono aparece un icono sobre el campeón que tiene por debajo del 40% de vida y aparece un icono en Soraka apuntando hacia dónde está el campeón al cual digamos puede ir a curar esto solamente funciona en un determinado rango más o menos el rango que sería este o sea si tengamos el zoom así más o menos este sería el rango un poco menos y se nota bastante el buffo de velocidad está enfocado sobre todo al rol de support para que cuando tu ADC está bajo de vida te puedas acercar a él rápido y curarle y también para que puedas escapar o sea si tu ADC ha conseguido escapar y tú estás huyendo te da ese bonus que te permite salir de una situación complicada con muchísima facilidad la otra parte de la pasiva es el toque del cosmos el cual otorga un 20% del bonus de existencia mágica y armadura que tenga Soraka como poder de habilidad esto es 1 AP por cada punto de armadura y de existencia mágica es lo que nos dice aquí o sea que un 20% de nuestra existencia mágica en nuestra armadura se convertirá en AP lo cual está bastante bien sobre todo para la faceta de tanque aunque Riot había dicho que quería acabar con el rol de tanque de este campeón quería que no fuera tan tanqui quería que fuera más AP pero esta pasiva no sé yo creo que la gente que se hacía Soraka tanque va a tener un beneficio en esto tampoco es que tiene un montazo de AP realmente es un 20% del bonus o sea el base no vale es de que tú te compres con ítems o que lleves con runas y maestrías pero bueno habrá que ver esto como afecta a los jugadores que usan a Soraka a ver como se awildean ahora habrá que verlo en el competitivo y tal como va a afectar y ahora vamos a pasar a la siguiente habilidad la siguiente habilidad que han cambiado mucho muchísimo para mí junto a la E es la que un mayor cambio tiene es la Q os dejaré por aquí los valores de costes de maná reducción de enfriamiento y tal y ratios de AP pero bueno básicamente ahora en vez de tirar la lluvia estrella sobre todos los enemigos que tuvieras en un radio ahora mismo lo que hace es sumonear una estrella la cual se invoca en una localización y genera un área de explosión en la cual todos los enemigos que estén en esa área de explosión reciben daños además si el enemigo está justo en el centro de la explosión recibía un 150% del daño más un slow de 2 segundos que irá aumentando a medida que subamos esta habilidad empezando un 20% e irá subiendo un 5% hasta llegar a un 40% de slow en el último enemigo otra cosa importante de la Q es que si la tiramos voy a enseñaroslo ahora si la tiramos aquí al lado nuestro baja muy rápido sin embargo ahora cuando haya acabado el CD si la tiro más lejos baja considerablemente más lento cuanto más cerca el campeón esté más rápido descende la lluvia estrellas esta o la estrella y la verdad que está bastante me gusta que han cambiado a una vida más tipo skillshot para en vez de que sea una cosa que tú spameabas al mismo tienes que saber tienes que intuir por dónde va a ir el campeón enemigo si quieres acertarle con ello y esta Q tiene una pasiva está relacionada con la pasiva de la W que vamos a ver a continuación la W ha cambiado su función sigue siendo la misma restaurar vida de los aliados la diferencia es que a Emo nos va a costar un 10% de nuestra salud máxima y también tiene coste de maná bueno que os pondré aquí la tabla os pondré aquí la imagen de los costes de maná y reducciones en Friango y CDs a medida que subimos de nivel la activa lo que hace como sabéis es curar a un campeón aliado le cura un X un valor determinado en función del nivel que tengamos estabilidad y escala con un 0,6 de AP no se puede usar si Soraka tiene menos de un 5% de vida porque si no te matarías obviamente eso es para evitar que te puedas suicidar curando a alguien tiene una vida pasiva esta W la cual hace que cada vez que golpeamos a un campeón enemigo con la Q nos curará en unos valores en un determinado rango en función de la vida base que nos falte función de la vida que nos falte nos curará un valor determinado más un 0,4 de AP escala con el 0,4 de AP esta habilidad la E es la siguiente habilidad que han cambiado mucho muchísimo ahora ya no podremos dar manada a nuestros aliados en lugar de eso la E creará una zona en el sitio que nosotros lo designemos veis que tiene bastante rango el rango es bastante grande ahora voy a subirme la ulti ahora tiene bastante rango y lo que hará sea cuando la invoquemos generará un área durante 1,5 segundos todos los enemigos que permanezcan dentro de esta área permanecerán silenciados y a los 1,5 segundos el área desaparecerá pero si un campeón está dentro del área justo en el momento en que se aparezca lo que hará será hacerle un enrute durante un segundo si no recuerdo mal el enrute va subiendo el tiempo enrute si va subiendo a medida que subimos el nivel estabilidad el nivel máximo es 2 segundos va subiendo en medio segundo por cada puntillo que le demos a la habilidad y otra cosa importante es que no inflige daño la E si no recuerdo mal ya no inflige daño solamente silencia en área y metele enrute cuando desaparece esta área vamos a ver ahora la E para que vea esa animación la verdad es una vía que está bastante bien me gusta bastante lo que no me gusta nada es que han quitado la posibilidad de darle mana a los aliados igual estaría bien que añadieran que si los aliados permanecen dentro del área tienen una regeneración de mana aumentada o algo así pero bueno como os digo aún estamos empezando este rework o sea aún pueden cambiar cosas ya veremos como acaba en el momento de que se haga el servidor oficial el ultimate básicamente es igual que era hasta ahora han cambiado a lo mejor creo que han cambiado valores del coste de mana y los CDs pero bueno básicamente es lo mismo se acura a todos los campeones aliados que hay en la partida a todos estén donde esté el mapa es una ulti global y si están por debajo del 40% de su salud les cura un 50% extra y poco más hasta aquí el vídeo del rework de habilidades de Soraka seguramente recibirán cambios antes de que se han lanzado este rework de forma oficial del parche 4.17 seguramente suscribíos al canal si aún no estáis suscritos para estar al tanto de todas las novedades del PBE dejadme los comentarios las primeras impresiones que tenéis sobre este cambio de todas las habilidades de Soraka y nos veremos en el siguiente vídeo ¡hasta luego!